Este 9 de septiembre se estrena en los circuitos comerciales la cinta Miss Bala del director guanajuatense Gerardo Naranjo, que ha sido aclamada en festivales alrededor del mundo. Soy Laura Guerrero, tengo 23 años y mi sueño es representar la belleza de la mujer de mi estado. Trata de una muchacha que, por atarantada, se mete en una aventura que no sabe cómo guiar y va tomando muchas malas decisiones. Su viaje con esta ambición se le va mal formando porque entra en contacto con unos criminales, con un grupo de poder criminal. Y trata, yo creo, sobre la relación poder-crimen en este país. Venía de hacer drama México y explotar, que tratan sobre temas muy poco sociales, con muy poca responsabilidad social. Creí que era necesario que me involucrara más en el quehacer social, en la responsabilidad civil. Desde el 2008 que empecé a escribir, ya tenía un guión más o menos bien hecho sobre un agente de la DEA que viene a México y empieza a entender nuestra idiosincrasia y también nuestras contradicciones. Ya que estaba acabando ese guión, surgió el evento de una Miss que es apresada y está coludida, bueno, presuntamente coludida con unos criminales. Y empecé de nuevo. Y ahí nació la película. Yo estaba muy enojado de ver ciertas telenovelas o ciertos tratamientos del tema del crimen organizado del narco que me parecían como de primaria y me parecían maltratados. Entonces yo dije, bueno, si tanto me incomoda, entonces hay otra manera de hacerlo. Lo cual sería, por ejemplo, en Misbala la regla primera era no entrar a la psicología de los criminales. Los criminales serían un evento fenomenológico. Vemos sus zapatos, vemos cómo agarran el teléfono, vemos cómo se suben a sus coches, pero nunca sabremos sus razones o su razonamiento, nunca entraremos en su mente. Y entonces el tema de la Miss era un tema perfecto para completamente deslindarnos de la psicología del criminal y compartir el punto de vista de la víctima. Enano, no tengas miedo. Otro que fue mucho más difícil era el manejo de la violencia. Sabíamos que íbamos a hacer todo infiriendo, sin mostrar nada, y que en una escena íbamos a abrir el canvas, como le dicen. Y pues mostró ser muy difícil, se llevó casi todo el dinero de la película. Es una película que no se ha visto, donde se experimenta el miedo desde el punto de vista de un ciudadano. Y vemos cómo, pequeñas malas decisiones, el crimen va avanzando y tomando control de la vida de una persona. Señor, perdón. Me equivoqué. Tranquila. Tranquila. ¡Por casa! ¡Muerte! ¡Muerte! Bueno, hay, yo creo, mil posiciones respecto a esto. Obviamente creo que es importante no repetir. Yo espero que la película no repita nada de lo que ya hemos visto. Pero bueno, es un tema que está en el aire, ¿no? Se estrena el 9 de septiembre en todos los cines del DF y de ahí empezará la salida de la República. Y bueno, nuestro celebradísimo 15 de septiembre estará en los cines. Yo los invito a que celebre en México viendo la película.